Gracias a Guevara. Me están llamando, me llaman, sus letreros luminosos, y esos hombres tan buen mocos, basta de quinta de herida, llévenme a andar por Florida. Desde que sea tarde, quiero estar en Buenos Aires, voy para allá, hoy quiero estar en mi ciudad. Por mi ciudad, pero mirá, canté de prepos, no sé, esto es un quilombo, quiero felicitarte por los talentos que hay. Gracias, muchas gracias, Nacho. Mira, me hiciste emocionar hasta mí, hasta yo lloré. Qué lindo este jurado, Ángel, sabes cómo te quiero. Además sos como el Sarmiento, porque está siempre el tipo. Estoy co-firme, más firme que rulo de estatua. Es de bien vestir, usa buen traje, aunque me gusta más cuando trae moño, porque ahí es la combinación perfecta. Ángel y demonio. ¿Cómo vine? Vino con todo. Vine con todo. Es que tenía muchas ganas de venir. Claro, totalmente. En cualquier momento queda como quinta silla ahí, como quinto jurado. Bien, Nacho. Como quinta, sí. Pampita, que tiene el embarazo más largo del mundo. Hace 30 meses que está embarazada, querida. Cuando salga, el pibe va a ir directo a Salita de Tres. Y me gusta porque ya viene, va a ir canchera, viste, el día del parto, porque ya transitó situaciones embarazosas. Jimena, ¿qué decir de Jimena? Es transgresora. Es transgresora. Es pícara, tiene pico y tiene personalidad. Mucha, mucha, doble personalidad. Porque canta la cobra y canta la tonta. La cobra. A ver, un poquito, un poquito. ¿Cómo es? ¿Un poquito que cante la cobra? Yo me la sé, no como Lizardo, que no se la sabe. No se la sabe, perfecto. Yo aquí la sé. Usted se la sabe, perfecto. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis la semana. Está bien, está bien cómo vino Nacha hoy, tremendo. Yo te aso, bebé, mi alma está cansada de llorar. Está bien, está bien. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar. Oh, perrea, eh. Cuando os quisiste devorarme. Está bien, está bien. Pero yo sigo acá. Bueno, bueno Nacha, está bien. Sigo acá, ustedes pasen, que yo sigo. Perfecto, bueno. Señores, ¿se va a quedar por acá? Me quedo por acá, hago lo que vos quieras, querido. No, 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 por ahí me gusta que esté cerca del jurado. ¿Querés que me quede, hermano? Sí, perfecto. Perfecto, señores, la señora Nacha Guevara se queda.